Nuestra ceremonia dominical, un oficial de reloj en el centro del templo. Ya ganamos, perdimos, igual nos tienen. Guayabal, como bien se dice, la Comuna 15 de Medellín, es un barrio de pobladores de manera muy específica por personas que vinieron del suroeste. Y se asientan en estos lugares, que es de manera muy plana, alrededor de las empresas que se estaban construyendo y se hicieron los barrios. Uno de los barrios importantes y la centralidad es el barrio Cristo Rey. También se hicieron unos barrios de manera muy importante, como es el barrio Trinidad, el barrio Campoamor. Lo que es la parte colaborativa y corporativa, la gente es muy solidaria entre sí. Gente que realmente tiene que ver mucho con el aspecto artístico, básicamente desde el punto de vista de gustarle el baile, la música, el mismo deporte, el deporte del fútbol. El Club Deportivo Sander es un club hecho para cubrir las necesidades de la población a través del fútbol. El fútbol cualquiera lo hace, pero muy poca gente sabe y conoce y comprende el juego. Poco a poco nos hemos ido forjando a través del esfuerzo y la dedicación, trazando unos objetivos y unos proyectos para salir adelante a través de este deporte. Vamos nuevamente de pie, comenzamos con el segundo bloque de seis, ya pasamos el primero y hace una flexibilidad dinámica activa. Nosotros participamos en la Liga Antioqueña de Fútbol con las categorías Primera B, Juvenil, Sub-16 y Sub-12. Estamos también en la Pony y ayudamos a la formación personal de cada jugador. A parte de que hay jugadores de fútbol, no solamente es jugar al fútbol, es también formarse como persona. Tenemos mucha cantidad de profesionales a raíz de eso. Nos hemos sacado de muchos conflictos que hay en los barrios y les hemos generado a ellos un proyecto de vida. La Academia de Fútbol Talentos es una institución, primero donde para nosotros el principal objetivo es la formación de los niños. Es un programa que desde hace 17 años tiene como bandera formar principios y valores. Bueno, en este momento tenemos 160 alumnos deportistas. La gran importancia es primero el buen aprovechamiento del tiempo libre, la formación cultural, la formación deportiva de los niños en este entorno, en el barrio de Campoamor. Y tener una filosofía grande es que los niños del barrio sean muy buenas personas a través del deporte. El ambiente es espectacular, el ambiente es muy bueno, el ambiente es muy familiar, es muy calmado, muy tranquilo, muy seguro. Real Juventudes empezó para hacer una labor social, para empezar con los niños del barrio a través de esta práctica deportiva, alejarlos de otros espacios que de pronto le hacían daño a estos jóvenes. Entonces nosotros la importancia que le damos nosotros al club desde la práctica del deporte es que nosotros estamos transformando sociedad a través de una práctica deportiva como es el fútbol. Cambiamos, trabaja el otro pie, cambie de pierna. La importancia que nosotros le vemos al club deportivo Real Juventudes y lo que le hemos transmitido a todos estos niños es que vean el deporte como una herramienta para transformarse como persona. Ni una transformación, nosotros siempre hemos sido claros con ellos, no nos interesa que sean los mejores jugadores del mundo, nos interesa que sean personas y que sean personas que la aporten a la sociedad. Esas cantas para la comunidad son importantes porque allí se recrea de manera muy especial los jóvenes de la comuna. Aquí hay barras, hay barras ya consolidadas e inclusive aquí en esta banca, aquí donde estamos sentados, vienen y se reúnen una de las barras del Nacional. En el sur, digamos, de esta comuna, en el barrio San Rafael, se une una de las barras del Deportivo Independiente Medellín. Hay partidos de fútbol de los diferentes jóvenes que componen estas barras, o sea que lo que se busca es precisamente construir la cultura de la paz, de la convivencia a través del deporte, en este caso por parte de las barras. El Clásico de Baristas por la Paz es un evento que surge a través de la intención de los muchachos de la comunidad, de integrarla a la misma, de integrar los espacios deportivos, donde se diera una idea diferente a lo que es un clásico, vivirlo totalmente en paz. Se unen las barras de Nacional y Medellín y se hace para integrar a la gente, a la comunidad, entre los mismos muchachos. Extintores, sacamos un ratico, la gente cantando, los instrumentos. La comunidad en las gradas también gritan y alientan y es como estar en el estadio. Esto es un evento de comuna, no es un evento solo de comunidad porque acá se integra toda la comuna 15, incluso viene gente de todos los sectores de Medellín. Es un evento muy bonito. La comunidad recibe este evento como algo que ya hace parte de nuestra historia. Es un partido totalmente de convivencia, un partido muy sano. Este evento a la gente le gusta mucho y lo espera todo el año. Eso es como otro diciembre, otra navidad para todo el mundo. Guayabal es un barrio futbolero en este momento por los escenarios deportivos que hay. Cuando hablamos de Guayabal y hablamos de fútbol, hablamos de talento. Con todos esos factores, con todos esos elementos ha sido Guayabal característico desde el punto de vista futbolero. Y el ambiente todavía, el ambiente, las esquinas se paralizan. En determinado momento cuando hay un clásico, cuando llega a Colombia, sacan los televisores, saquen las pantallas gigantes. Guayabal es un barrio futbolero, primero porque tiene unas canchas muy propias para ello y el ambiente de todo el barrio y toda la comuna se presta para eso. Es uno de los espacios más centrales para el aprovechamiento del tiempo libre. Guayabal es esto, es fútbol, es talento, es pasión. Esto es Guayabal. ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos!